Banda estaba en el torneo de Pokémon y no conecte las neuronas. Un gracioso funnypony, para tu casa, ahí está. Wait, soy idiota, que huevado soy viejo, yo preocupándome tanto, ah el ataque es super efectivo y que la cosa, Cheddy ya tiene uno de HP, tiene uno de vida, si era no muy efectivo lo que sea no importa, ok, si tuviera su habilidad especial, super guarda sí, pero como todo es random no la tenía, que huevado soy.